La Presidenta del Consejo de Ministros, Zanahara, había señalado que maquinaria del Ejército estaban en camino a la zona. Así es, por eso vamos a enlazarnos de inmediato, vía telefónica, con el Comandante General de Asuntos Civiles del Ejército, el General Marco Albites, para que nos dé detalles precisamente de esta maquinaria que está llegando a esta zona de emergencia. ¿Cómo está General Albites? Buenos días. General, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Así es, para que nos informe, por favor, sobre esta maquinaria pesada que está siendo trasladada hasta esta zona de emergencia. Denos detalles. Sí, cómo no. Sí, conocedores del problema que se está suscitando en Chocica, ya se han dispuesto, se desplaza el equipo mecánico necesario. En principio es una retroacabadora y un cargo frontal que ya deben estar próximos a llegar. Tenemos personal del Ejército, que en estos momentos el Comandante de Ingeniería, que está en la zona, haciendo las coordinaciones con el General Murguetio, que es el jefe de Defensa Civil, para poder afrontar estos problemas. ¿Cuál es la primera evaluación que han podido hacer? Tenemos entendido entonces que este Comandante de Ingeniería de Ejército ya está en el lugar y ha podido hacer una evaluación preliminar justo a la máxima Autoridad de Defensa Civil. Sí, está en coordinación con el General Murguetio, obviamente se pone a disposición de él porque el general es el que tiene que hacer monitorear todo el apoyo en la zona. Nosotros ponemos a disposición de ellos para poder apoyar en lo que ellos nos indiquen. ¿Cuántos soldados están yendo, general? Ah, ya, el personal de tropa de la Segunda División de Ejército, están saliendo 200 hombres, de igual manera para ponerse a disposición y poder ayudar en la forma más eficiente ahí en la zona. ¿Desde dónde están saliendo exactamente y en cuánto tiempo estiman que ya puedan estar ustedes en esta zona de emergencia? Ya, estos 200 hombres están saliendo del Fuerte RIMA, que es la sede de la Segunda División de Ejército. Entiendo que en estos momentos ya se deben estar desplazando, salieron temprano. Sentirte que la zona está un poquito difícil de llegar con la columna de vehículos que se han formado. Así es. Pero, sí, entienden, en cualquier momento van a estar llegando para poder apoyar en la zona. ¿Cuántos son los vehículos que están dirigiéndose junto a esta retroexcavadora y este cargador frontal con los 200 hombres? Ya, los 200 hombres están yendo de forma independiente por la utilidad que tienen en desplazarse. Los equipos mecánicos están en un camión de plataforma, tienen su procedimiento para desplazarse. Ellos están yendo seguramente de forma independiente, no va con la trofa, la trofa va muy adelante. Claro, pero estos vehículos pesados, digamos, ¿ya han salido o están por salir? No, ya están en la ruta, ya están en la ruta. Entendemos que en cualquier momento nos estarán dando cuenta de su arribo a la zona para poder iniciar con los trabajos. Claro, nos imaginamos que el avance es bastante lento tomando en cuenta que hay 19 quebradas que se han activado, que desde el kilómetro 24 de la carretera central hasta Santa Eulalia está bloqueada, está con problemas. ¿Ustedes van a centrar el trabajo en la carretera para desbloquear y rehabilitar esta vía? ¿O también van a colaborar con el tema del retiro de escombros? El apoyo está, está bastante transitabilidad, por eso nos ponemos a disposición ahí de Defensa Civil, quien está reuniendo todos los medios de todos los sectores, lógicamente uno de ellos es del Ejército, tenemos entendido que también es seguramente vivienda, y bueno, todos los que tienen que participar, y lo está monitoreando nuestro general de Defensa Civil, que es el que nos ponemos a disposición de él, y vamos a dar nuestro apoyo así hasta el final, hasta la transitabilidad, y todo esté circulando correctamente. Bueno, perfecto, General Marcos Alvites, Comandante General de Asuntos Civiles del Ejército peruano, quien ha dado cuenta del apoyo que va a brindar el Ejército, ya hay varias unidades, más de 200 hombres en camino hasta esta zona de emergencia, para poder sumarse a todo el esfuerzo desplegado desde diversos frentes. Muchas gracias, buenos días.